...fiesta con ellos y ájale. Ájale, ájale, muchachos. Ájale, jalea. Y pongan muchísima atención porque conceptos, diseños y nuevas formas de pensar y concebir nuestra moda en este país se han presentado esta semana, del 23 al 28 de abril, en la Semana de la Moda, aquí en México. Oscar y mi tocaya dorada, Paulina Madrazo, nos tienen todos, todos los detalles. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a Que Madrazo. Pues estamos felices porque seguimos con la emoción y la adrenalina de Fashion Week. Hoy y mañana son los últimos días, pero hemos vivido una serie de emociones, sensaciones visuales, extrasensoriales y locuras esta semana que la hemos pasado increíble. Y por eso invitamos al presidente de Mercedes Benz Fashion Week, Cory Crespo, un hombre inquieto, creativo, visionario, divertido, talentoso, muy trabajador, que ha llevado la moda en México a convertirse en esta plataforma y en una gran industria. Así es que recibamos con un aplauso a Cory Crespo. ¡Bravo! Para cotorrear lo que pasa. Cory, bienvenido. ¿Qué tal, eh? Felices, la verdad, ya casi en el final de la semana y bueno, pues contentos que finalmente nos prestaron casi toda la Ciudad de México. Empezamos en el Monumento a la Revolución, en El Ángel, Colegio de San Hipólito, y bueno, son ocho locaciones y hemos visto desfiles maravillosos y la pluralidad de la moda, ¿no? Son 10 años de Fashion Week, no lo está diciendo para que no le calculen la edad, pero son 21 ediciones, así es que esto merece un gran aplauso que exista esta plataforma en México, ¿no? Así es, la verdad que felicidades a Cory y a todo su equipo, porque bueno, la Semana de la Moda en México ha sido maravillosa, extrasensorial, como dice Oscar, no nada más ataca a la vista, sino a todo, ¿no? O sea, a todos los sentidos, a la vista, al oído, todo es una sensación increíble y queremos compartirlo con ustedes, cómo lo hemos vivido desde el domingo hasta el día de ayer, que tuvimos desfile en la noche, y pues queremos ver estas entrevistas que para que sientan un poquito con nosotros cómo se vive Fashion Week México. Vamos a ver, por favor. Vamos. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Lo increíble es que estamos por esta iniciativa que es Tied Together, la cual, Manuel Balbi, te queremos preguntar de qué se trata y por qué estás aquí. Bueno, básicamente, yo creo que lo que hoy en día todos tenemos que hacer es unirnos, ser inclusivos, tolerantes y demás. Y no es un cliché, uno cuando habla de este tipo de cosas a veces dicen es que has hablado mucho. No, lo que pasa es que hoy en día hay que explicarle a la gente que la moda es inclusiva, la moda es tolerante, la moda es bienvenidos todos, por eso estamos aquí en el ángel de la independencia y este es un movimiento mundial, señores, mundial, Tied Together. Así es, hoy en día que estamos en un mundo tan roto, tan separado, con tantos problemas, es increíble que podamos juntarnos todos en el mundo de la moda y decir, todos somos uno, todos estamos en el mismo mundo que es el planeta Tierra y pues estamos todos Tied Together. Y del ángel de la independencia nos fuimos volando a la iglesia anglicana en artículo 123, para quien quiera ir, un lugar maravilloso en donde vimos el desfile de Cigua con la música del pianista Michael Neiman. ¿Qué tal estuvo, Corey? Espectacular. Bueno, increíble, fue el domingo de moda ver a Chris Goiri en la pasarela, en la mejor pasarela en el ángel de la independencia, primer diseñador mexicano que se presenta ahí y luego, bueno, pues este museo británico con Cigua y Michael Neiman que fue como muy gótico y un evento muy chiquito de 200 personas, pero bastante divertido, ¿no? Y ahí estaba... Y les quiero decir, los quiero felicitar de verdad por mostrar nuestra ciudad. Eso es muy importante. De verdad, a mí me encantó porque aparte es un evento, como bien dices, mundial y mostrar lo que tenemos aquí a mí se me hizo grandioso. Ciudad de México, aparte esas locaciones grandiosas, increíble, y ahí nos encontramos a Manolo Caro que nos reveló todos los secretos de su próxima serie en Netflix con Verónica Castro, a Slinder Vez y Cecilia Suárez. Vamos a ver a Manolo Caro. Bueno, ¿qué se puede contar? Que ya arranco. Parecía que nunca iba a arrancar porque tenía que escribir. Son 13 capítulos de media hora. Es una comedia negra, oscura, intensa, que habla mucho de las relaciones familiares de las mujeres. Está protagonizada por Verónica Castro. Verónica Castro, un gran regreso. Está increíble. Está Cecilia Suárez, está In The InterVez. Entonces, yo creo que ya en un mes y medio estaré grabando y yo creo que al final, son principios del próximo año, la podrán disfrutar. Bueno, pues es un trío de mujeres bellas y talentosas. Yo personalmente estoy feliz que Verónica Castro regrese a la televisión, una de las mujeres más talentosas y carismáticas en nuestro país. Así es que nos vamos a devorar esos 13 episodios en un fin de semana. En una noche, como que en un fin de semana. Y ahora que estamos en Fashion Week, quiero preguntarle a Manolo porque aparte, él igual que nosotros, formamos parte de Fight Together. Quiero que nos cuentes qué fue para ti formar parte de esta iniciativa. Bueno, creo que es muy importante esta iniciativa por hablar de la inclusión, ¿no? Y yo creo que siempre, o por lo menos en mi carrera, me ha gustado estarme comprometiendo con causas y yo creo que el hablar de la igualdad, de la inclusión, de que todos tenemos una voz, todos tenemos un pensamiento, todos somos iguales y todos tenemos que escucharnos entre todos, es algo básico. Entonces eso me tiene muy contento y muy feliz de participar cuando se puede. Y así abrió la pasarela Carmen Campuzano en el desfile de Fashion Week. Vean esta locura, por favor, que Paulina les va a platicar. Como dice Cori, es el pasito campuzano. Ya tienen nombres. Ya todos quieren, ¿cómo es Cori? ¿Una, dos? Oye, pero con seguridad. Con seguridad, claro. Ella llegó partiendo plaza, ella dijo, yo regreso a las pasarelas, pero regreso con todo y bueno, hicimos con ella también de todo, bailamos, cantamos, nada más vean por favor a la Carmen Campuzano en esta entrevista. La Carmen Campuzano. No había alguien que le quisiera meter el pie a alguien o que me gusta más ese vestido y te lo quiero ganar. En aquellos años quiero decirles a ustedes, amigos del público, que de repente nos metían el pie para que nos cayéramos, pero no, hoy fue así como una onda de mucha hermandad, de vamos a apoyarnos, que qué gran encuentro. Qué linda, pero no les creo nada. Yo tampoco. Pero cada quien sabe lo que tiene. Exacto. Porque no quisiste nada de lo que ofrecía mis sueños. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de fiesta! Me encanta, eso sí no me la sabía, ¿eh? De lo que ofrecían mis sueños. Se ve preciosa. Amo a Carmen Campuzano, soy fan. Se ve preciosa. Se ve preciosa. Bueno, aparte sigue muy flaca y modela de maravilla. Pero bueno, les platico que también estuvimos con Esteban Cortázar, el diseñador colombiano que vive en París, presenta en París. Es el niño prodigio de la moda, un gran orgullo latinoamericano. Él empezó a los 17 años, es una gran inspiración para todos aquellos que creen que los sueños no se van a cumplir. Vamos a ver a Esteban Cortázar. Ya estamos en Quema de Aranzo con Esteban Cortázar. Estamos realmente felices y honrados de tener a uno de los mejores diseñadores latinos en México, en este Fashion Week. Amo a México, es un país con tanta riqueza de cultura y siempre me ha inspirado. Entonces estoy feliz de estar aquí y poder mostrar mi colección y mostrar mi trabajo. Cuando anunciaron el año pasado que este año va a ser el año Francia-Colombia, cada año Francia invita a un país distinto a colaborar en formas culturales y creativas. Este año es Colombia. Entonces yo le propuse a Colette recrear como un mercado colombiano adentro de Colette, todo curado por mí. Las dos vitrinas de la tienda estarán dedicadas al proyecto. Vamos a tener cerveza colombiana, jugos colombianos, vamos a tener música, vamos a tener libros. Aguardiente, por favor. Aguardiente. Diseñadores... Vallenato. Vallenato. A parte les quiero decir, bueno, puedo dar la primicia que J Balvin va a estar en este movimiento acompañándose. Sí, viene J Balvin que lo amo, es un amigo, es un parcero, como decimos. Es una cosa como muy digital, muy de ahora, muy milenial, muy... Quiero que me cuentes de esa colección porque me fascinó. Esta colección es como gitana punk, o sea, es como un caledoscopio de ideas, de referencias, de conversaciones entre mi equipo, con amigos, de viajes que he hecho, cosas que he traído de viajes y todas mezcladas en una colección. Esa es como la idea, era como una mujer gypsy que también es punk, segura de sí misma, atrevida, muy brave y eso es lo que hemos hecho. Y siempre una de nuestras consentidas es Claudia Álvarez que la vimos en... San Hipólito. Vamos a verla. Guapísima. Qué guapa. Moda y rock and roll, uoh, uoh, nuestra civilización. Uoh, uoh. Bueno, pues, autos, moda y rock and roll porque hoy vamos a hablar de moda con Claudia Álvarez. Es una de nuestras íconos de moda favoritos y no nada más porque le pongan el vestido, no, porque ella pone los vestidos porque tiene Clio Studio que es un showroom maravilloso con unas marcas increíbles de moda. Así es que, bueno, nos va a platicar de Clio Studio y qué hace en Fashion Week. Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes, de verdad, feliz de poder compartir contigo su espacio y estoy muy contenta. Llevo tres años con mi showroom, manejo diseñadores mexicanos y extranjeros. Estoy aquí porque manejo a Vero Díaz, a Benito Santos, a muchos diseñadores mexicanos que se presentan en esta semana y también traigo a Maya Hansen, diseñadora española, que le diseña... ¡Oh, bueno! ¡De lujo! Le diseña a Lady Gaga, le diseña a Laura Pocini, le diseña mucho. Dime, por favor, ¿cómo surge la idea de poner un showroom con todos estos diseñadores maravillosos? Primero, porque dije, necesito un lugar en México donde pueda encontrar prendas exclusivas, que vaya a una boda y que tenga la seguridad que nadie va a traer vestido. Yo quiero tener un clóset gigante. Y bueno, yo quiero decir que no nada más la ropa, sino también el amor. ¡Ay! ¡Le brillan los ojos! Te digo una cosa, totalmente de acuerdo, cuando uno es feliz en su vida, en el amor, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, lo reflejas y la energía no miente. O sea, a quien tú veas, si tú tienes esta sensibilidad, muchas veces nota que es una mala persona, pero puede traer cosas en su vida que no están bien y no es personal. Y de repente dicen, ¡ay, qué bien se te ve ese vestidito o esos jeans con esa camiseta! Es lo que uno tiene adentro y lo que uno está reflejando. Nos da muchísimo gusto verte realizada, enamorada, con una relación fantástica de más de cinco años, donde fue un noviazgo espectacular y ahora un matrimonio feliz y ya queremos baby. ¡Queremos baby! ¡Yo también! ¡Yo también! La exclusiva acá. Y bueno, qué diversión estar ahí con ellos disfrutando. Eso fue en Sandy y Alfonso y después el día de ayer en la Carpa Astros disfrutamos de un gran show de Alexi Ulibarri en Por el Día del Niño, una gran colección inspirada en My Little Pony con niñas. Estuvo increíble y entre ellas vimos a Camila Sodi que lo hizo fantásticamente bien con su hija Fiona. Así es que vamos a ver a Camila Sodi porque nos platicó cómo disfrutó Fashion Week. ¡Bellísima! ¡Mona, mo! Día de los niños, Día de las madres, Fashion Week, ¿qué más podemos festejar con esta belleza? ¡Te amo! ¡Mi cumpleaños! ¡A tu cumpleaños no manches! ¡El 14 de mayo! ¡A tu cumpleaños no manches! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Qué tal? Bueno, pues ya ahora sí no podemos festejar nada más que tenerte con nosotros en qué madrazo. ¡Ay, los amo! ¡Los amo! ¡Yo a ellos los amo! Acaba de terminar el desfile de Alexia Ulibarri. ¿Dónde desfilaste? ¿Con Fiona, tu hija? Cuéntanos, por favor, ¿qué se siente estar en la pasarela con ella? Pues la verdad, yo, esto no es lo mío, pero estaba tan emocionada mi hija cuando le dije y era de mi pequeño pony que me dijo ¡Mamá, por favor! Entonces dije, bueno, hagámoslo juntas y la veía como nerviosa. ¡Mamá, me hago pipí! ¡No, ya no me hago pipí! ¡Mamá, quiero! O sea, estaba, tenía una mezcla ahí de emociones y más bien para mí esa fue la satisfacción. Oye, ¿no te gustaría, por ejemplo, alguna vez hacer alguna colaboración, diseñar algo? ¿Puede ser, sí? Sí, totalmente sí lo haría. Yo siempre le he dicho que es una fashionista natural que me encanta el estilo y me dice, no, no es cierto, me encanta estar en pants y botas. Bueno, la verdad es que soy homeless chic. Queremos que Fashion Week se haga cuatro veces al año. ¡Cuatro veces al año! ¡Sí, Cori! Bueno, vamos a hacer, tenemos nuestras seguras, Camila. Véngase, pues, siéntame. Oye, Cori, yo te quería preguntar algo rapidísimo. Después de haber hecho un desfile en el Ángel de Independencia, ¿qué sigue? Porque hay que seguir más incluyentes con los demás. No, pues, seguir descubriendo la Ciudad de México y esta pluralidad de la Carpa Astros, Monumento a la Revolución, Ángel, y pues disfrutarlo ahora. ¿Eso vamos a tener? ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Sigamos disfrutando hoy y mañana Fashion Week! ¡Happy Fashion Week! ¡Happy Fashion Week! ¡Fascito Campu! ¡Happy Fashion Week! ¡Happy Fashion Week! ¡Happy Fashion Week! ¡Son tremendos! ¡Happy Fashion Week! ¡No te vayas de fiesta con ellos! ¡No te vayas de fiesta con ellos! ¡Sí! ¿Qué